Miren, hay un video de un reportero, no tengo la fuente quién fue el reportero, pero sí un video donde un reportero está haciéndole una entrevista a una persona que trabaja en una bomba de gasolina, o sea un bombero como le dicen, y él está denunciando que el exponente de música urbana, Honguito Wap, fue hacia esta bomba de gasolina, llenó su tanque y se fue sin pagar, así mismo como usted lo está escuchando. Exponente no. ¿Qué dijo entonces? Influéncelo o qué? Exponente no. ¿Qué lo que es Honguito por fin? El doblebo de Roche. Ok. No, él me doblebo de Roche. Exponente no. El doblebo de Roche es Ricky. Y él no, ¿verdad? ¿Y qué hace él entonces? ¿Con un vaso en la mano todo el tiempo? No, porque es de artista. Es de artista. Hermano mío, le digo una cosa. Escúchame, Honguito. Ah. Honguito es o era en su momento un artista que lo formaron como artista. Y él agarró, donde él se sentía mejor era detrás de cámara, ¿me entiendes? Jodiendo con un vaso en la mano para arriba o en una tarima. Eso es lo que él es. Hoy es igual, es igual que una persona que se siente como que no da para esto y él no da para ser artista, lamentablemente. Yo pienso, yo en lo personal, yo pienso como que Honguito tiene problemas, tú sabes, mentales. Problemas. Ejemplo, ¿por qué? La vida de él es un problema. Yo creo que por el exceso de consumo de cannabis. ¿De qué? Sin alimentarse. Cuidado con lo que tú estás diciendo. Tú lo has visto en el edificio. Supuestamente. El hacer en vivo con eso, todo el mundo lo sabe en todos lados. Eso es algo que es inédito. O hay que hacer un doping para no llegarle. No. O sea, que yo no estoy inventando eso. Tú sabes, eso es algo que todo el mundo lo sabe. Entonces, eso tueta, supuestamente eso tueta. O sea, si tú no te alimentas bien, eso te tueta y tú lo queas, lo queas mucho. Hay muchos urbanos aquí. Yo lo digo porque yo he visto muchos chamaquitos en los barrios, porque yo soy de barrio, he visto muchos chamaquitos que han estado de bien a lo quea, a volverse de rata. Tú sabes, por ahí, por esa línea. A veces dicen, no, eso no hace nada. Que sé yo qué. Pero yo he visto tigres de verdad que han terminado totado y es por la falta de alimentación. Y no digo que a un guito tenga olla que no se alimenta, sino que quizás no le dedica tiempo a la alimentación y nada más prendía, apaga, prendía, apaga. Y eso lo pone a divarearse, lo que era. Porque si tú te fijas por cómo él actúa en las redes, es una persona que anda como tú sabes, como en divareo. Entonces, ¿tú crees que eso que él hizo, lo hizo estando juqueado? ¡Ojo! Pero fácilmente una persona bien en su cabal. No va a ser una loquera. Si usted es figura pública, usted está bien en su cabal. ¿Me entiende? Todavía usted anda sin un peso y sin la tarjeta y es una emergencia. Usted jale a ese bombero. Mira, yo soy fulano. Brégame con la gasolina. Brégame con la gasolina. Yo ando rotonda o yo no estoy activo ahora mismo. De allá para atrás yo te briego hasta con recompensa. No di que echa gasolina y salí corriendo. Una persona bien en su cabal no hace eso. ¿Tú entiendes? Pero tú estás diciendo de Honguito que él va a hacer eso. ¿Eh? Eso, de que va a pedir excusas. Tú estás hablando de loco, ¿eh? No, no, porque tú no te entiendes. Eso es de menos, Bayoui. Él no lo va a hacer. Porque no es la excusa, sino alguien bien en su cabal. No va tú así, al menos que no sea un sonido que se esté creando para las redes. Porque últimamente Honguito suena más por controversia que por música. Por situaciones. Y eso lo, exactamente, eso lo mantiene activo. Yo no creo que esto sea una controversia porque fue un reportero que le reporta diferentes medios importantes del país. Sí. Pero, o sea, ahora, ¿cómo el pana prueba de que realmente fue Honguito? ¿Tú entiendes? Ahí es que está otra vaina también. Pero tú tienes cámara. Tienes cámara. La vaina. Tienen que sacar el video. Ahora, yo, vida real, con la situación que pasó Rochi, y que todavía está pasando porque todavía no está completamente libre de ese caso. Lo que más le conviene a Rochi RD es darle el release a ese muchacho. Si es que hay alguna firma. Sí, porque es que, mira, se le va a pegar un debol. Se le va a pegar un debol a ese pana, ¿viste? Y más a Rochi que débil con ese entorno. Sí, pero a Rochi le gusta el can. A Rochi le gusta el can, como ha dicho. Y eso mismo chamaquito, ese mismo entorno le va a hacer un daño. A Rochi le gusta el can. Porque yo no sé en cuántas situaciones Honguito se ha metido. Y Rochi, bien, gracias. Y lo han sacado, le han ayudado. A él, Dios libre igual, que no le pase como a Mami Yolanda, que se está moviendo mucho y mira. Porque es que creen como que son intocables, como que todo lo que hacen tan bien. Y no es así, ¿me entiendes? Usted puede tener su sonido, lo que sea, pero tiene que tener su manejo. Madure, ponga los pies sobre la tierra. Manéjese, que no son todos los chistes que se celebran, ¿tú entiendes? Y a cada rato. Y a cada rato, dando carpetas, dando carpetas, dando carpetas. Y lo último que vi fue un video de Honguito hace como una semana, como un forcejo con la policía, ¿verdad? Como que lo echaron mano y él estaba grabando, no sé qué acción era esa. No, acá a cada rato, él tiene líneas en los barrios, en los bloques, frena los bloques con la... Ya no sé por qué no lo tratan con un psicólogo, ese muchacho. ¿What you mean eso que yo te dije, Zoe? Yo te lo estoy diciendo porque yo lo he visto en los barrios, yo lo he visto en comportamiento. Muchos van a decir, no, Chema está hablando tollo, lo que prenden. Van a decir que Chema está hablando tollo, que yo esté hablando tollo. Pero yo lo digo porque yo lo he visto, yo he visto tigres bien. Y cuando se van por ahí, le dedican menos tiempo a la alimentación que a eso. Y terminan, tú sabes, totao. Porque no es loco, es totao, porque creen que está bien. Que son los matruchos, que son los que más uh, y uh, y todo lo que hacen también. Con razón le dio bandos una, el que os una vino al país a grabar. No tanto os una, los foques, pile gente, ¿tú entiendes? Pero está loqueando. Si tú te fijas, la mayoría de lo que, yo no voy a hablar mal. Si yo me lo encuentro, pero yo le doy un consejo a él. ¿Cuál? Le daría un consejo que tiene que manejarse mejor porque su vida no puede estar todo el tiempo envuelta en una situación, en un problema. Es más, te digo una cosa, Don Guito tiene harto del género urbano. No, y no te va a hacer caso. Porque él siente que él está bien. ¿Usted entiende? Él siente que su vida es de él. Sí, en su mente, él está bien. Tú estás loco, yo soy los matruchos, mentira, a mí lo que él queda, me va a andar. Él siente que está bien en su consciente. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ahora, cuando quizás él choque, quizás él aprende. Y a veces todavía choca y no aprende. Por eso es que tú ves que hay pilas de carajitos también que andan rapidísimo en la avenida. En alteraling que ellos creen que están bien porque ese es su mundo. Tú sabes quién está también así como honguito, así como a lo acá, esta muchacha. ¿Uvita? ¿Uvita? Sí, porque ese honguito hembra. Es la línea. No, honguito macho. Es la línea, lamentablemente la línea. Honguito macho esa. Y que no coge consejos. Uno ha hablado con fulana, mira, esto es así. Como lo mismo si te va a la tira, yo esto, yo si la para, que qué. Cuando choques con la realidad, te vas a dar cuenta que tú no eras ninguna para. Que tú eres humano de carne y hueso. Y ese es el salvo que la metieron presa también a ella. ¿Eh? Ese es el salvo que tampoco la metieron presa a ella, ¿Uvita? No, para con nada, ni por lo menos. ¿Pero que Uvita es menor? Es menor. Es menor, Uvita. Es menor, pero. Pero no hay cárcel de menores allá en Vaina. ¿Cómo se llama? Por San Cristóbal, ¿cómo se llama eso ahí? La Correccional. La Correccional. ¿Cuántos menores no hay en esa cárcel? Hay cárcel para los menores. También que mate uno allá para que vea cómo va presa a la cárcel de menores. ¿Qué es lo que tú crees? Deberían manejarse. Hay justicia para todo aquí. Deberían manejarse. Están bloqueando mucho. Esas figuras están bloqueando demasiado. Usted figura. Dios le está dando esa oportunidad. Aprovechela. Que hay chamaquitos que quisieran tener ese break que tú tienes. Y dale valor a ese break que tú tienes. Y tú lo estás desperdiciando. ¿Te entiendes? Por respeto a esos chamaquitos que están forzando. Y no tienen esa brecha que tú tienes. Dale valor a esa brecha que tú tienes, Honguito. Valora eso. Pon los pies sobre la tierra. O que vuelva a la música. ¿Te entiendes? Así que él quiere seguir siendo artista. Además, no ha sabido usar sus estrategias. Usa tus estrategias, hermano. En bien de usted. No en mal. Está bloqueando. Está bloqueando. Pero venga acá. Yo creo que, Uvita, yo creo que Honguito y Atento a Grano van ahí los dos. No, Atento a Grano está... Está más aterrizado. Tiene más juicio, loco. Claro que sí. Tiene más juicio porque no anda chocando. Claro, claro. No anda chocando por todos lados. Porque no tiene vehículo, no choca. No, Atento a Grano está más aterrizado. Atento a Grano lo que un tigre es diligencioso. Él está en su diligencia. Sí, es verdad, es verdad. ¿Usted entiende? Él está en su diligencia. Honguito tiene la diligencia hecha y la está desperdiciando. Está bloqueando. Y tiene todo en sus manos. Está bloqueando. Y no sabe usarlo. Yo pensé que esto de la gasolinera y la vana, yo pensé que era para él soltar un tema. Igual que la demente. ¿Dónde está la demente? Eran los más truchos, la que más siú, la que más, que le gustan los tigres con los peines. 30 y la que al final, ¿qué? Eh, ponga los pies sobre la tierra. La vida real es esta. Salga de esa falacia, plántese. Sí. Llévese de mí. Ya lo sabe. Claro. Bueno. Ay, ay, ay. Aterriza, Honguito. Aterriza. Sí, sí, sí. El gobierno urbano.